Lo hemos convocado para hacer un anuncio que es súper importante y tiene que ver con obligaciones de ley que tenemos los alcaldes. La determinación oficial del impuesto predial unificado, 2013-2016. Como bien sabe la ciudad, el impuesto, el recaudo del impuesto de la ciudad estaba tercerizado a través de una concesión que por varios años ejerció esta tarea, ejerció esta labor, entre otras cosas un contrato que era bastante volino para los intereses de la ciudad. Esta concesión dejó al momento de retomar la soberanía fiscal por parte del distrito y del gobierno del doctor Peseo que acabó la concesión dejó una cartera bastante elevada. Es decir, la gestión de cobro del privado con la concesión era extremadamente ineficiente. Desde 2015 a la fecha, cuando el distrito ha asumido esta tarea de recaudar el impuesto en sus diferentes tributos y diferentes modalidades, nosotros hemos traído un recaudo sostenido y cada año ha habido un incremento que ronda más o menos el 16-18%. Dos cosas. Una tiene que ver con la confianza en los ciudadanos para pagarle a un gobierno que está invirtiendo sus impuestos. Y dos, evidentemente a la eficiencia que también ha tenido la Secretaría de Hacienda en sus diferentes unidades para recaudar. El hecho de hoy es un hecho importante porque nosotros tenemos una cartera. Bueno, voy a permitirme aquí que, decirlo primero, que el impuesto operario unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes inmuebles ubicados en el Parlamento de Santa Marta, independientemente de quién sea su propietario. O sea, todo predio debe pagar un impuesto, público o privado. Y la Ley 1016 del 2006 faculta a todas las entidades públicas a recaudar la renta de conformidad a procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional por revisión expresa del Acuerdo 004 del 2016 y el Estatuto Tributario ya para efectos del Distrito. El marco legal ahí lo tiene. Nosotros esto lo estamos haciendo no solo, por un deber de los funcionarios públicos y de los alcaldes, sobre todo para poder lograr los recursos con que debemos financiar todas las propuestas consignadas en el Plan de Desarrollo, no solo, sino que por ley estamos obligados a adelantar esta tarea. Es decir, no podemos ser omisivos frente a una función misional. Es nuestro deber recaudar los impuestos. Y en el marco de ese deber hemos hecho una tarea minuciosa durante todo este tiempo que nos lleva a esta realidad. Hemos liquidado 109 mil predios que presentan una cartera que ronda los 220 mil millones de pesos. Es decir, los amarillos le deben a la ciudad 220 mil millones de pesos. Deudas del 2013 al 2016. En estas liquidaciones están deudas del 2013 al 2016. Son 109 mil. Pero hemos impreso 107 mil. Perdón, 100 mil 700. Son 100 mil 900 y hemos impreso 100 mil 700. Porque 2 mil tienen un valor inferior a 10 mil pesos. Entonces no vale la pena hacer todo un proceso de un tránsito administrativo para ir a cobrar 10 mil pesos. Pero estas 107 mil, estas 100 mil 700 rondan más o menos los 220 mil. De los cuales nosotros aspiramos a recaudar este año 2018 por lo menos 70 mil 70 mil millones. Esperamos sea más. Pero esperamos un recaudo mínimo de 70 mil millones. Hemos impreso todas estas notificaciones. Quiere decir que ya impresa todas estas notificaciones, que el propio Estado, el propio Distrito, se da un tiempo para hacerlas efectivas. Es decir, para cobrar. Eso pese a que eso pierda fuerza, capacidad escritoria y también es prescrita. Es decir, nosotros mismos nos hemos dado un tiempo, porque la ley nos prevé, después de echar la notificación, nos da un tiempo para recaudar ese recurso vía embargo, o perdón, vía mandamiento de pago, embargo, embargo, que debe llegar, que va a una, a un remate o a una, o a un acuerdo de pago. Donde el propietario era un acuerdo de pago con el Distrito. ¿Por dónde se han hecho, por dónde se han publicado todas estas notificaciones? En prensa escrita, en mensajes de texto, en medios radiales y redes sociales. Y queremos ahondar en esa información a través de esta rueda de prensa. Es decir, le estamos diciendo a todos los amaros morosos, con deuda del 2013 al 2016, que se acerquen a la Secretaría de Hacienda o que entren al portal de la Alcaldía para que miren y impriman su notificación. La publicación de liquidaciones se hizo simultáneamente los días 28, 29 y 30 de mayo. Es decir, ya todos los amaros están notificados, están notificados. Muy seguramente uno dirá, a mi casa no llegó. No, la ley prevé unos mecanismos, unos canales, ya los mostré. Lo hicimos en prensa, lo hemos hecho en radio, lo hemos hecho en mensajes de texto y lo hemos hecho en página web. Pero también están en la Alcaldía, así que es una especie como delicto. O sea, el que entra, mete su cédula y ahí se encuentra. Y lo estamos ampliando con esta rueda de prensa. Es decir, quedan 100, 100, 700 premios notificados de que se acaba de iniciar un proceso conducente a recuperar esa cartera. Ahí está la página web, cartelera argentina. Recurso de reconsideración, es la primera instancia. Los 100, 700 premios liquidados o samarios notificados tienen hasta dos meses, o sea, ya están corriendo esos 60 días para que ese contribuyente tiene derecho a interponer recursos de reconsideración dentro de los meses siguientes a la publicación de la página web de la Alcaldía mediante memorial escrito radicado en la oficina de archivo y correspondencia. Es decir, los 100, 700 tienen todavía un tiempo si no están de acuerdo para interponer un documento de reconsideración. ¿Cierto? Como ven, son 220 mil millones. Son 100, 700 bienes. Y en consideración de que, de pronto, este tipo de acciones no se han adelantado años anteriores, también hemos tenido la sensatez de buscar alternativas y formas de pago para estos 100, 700 personas notificadas. Una de ellas nos llevó a modificar el reglamento de cartera. Todos recordarán que aquí si usted va a hacer un acuerdo de pago en una multa de tránsito o de emprendial o cualquier deuda con el distrito, el distrito no le daba más de seis meses y en algunos casos le pedían hasta finca raíz, una cantidad de cosas. Bueno, hemos modificado ese reglamento de cartera y hemos proferido el decreto 140 del 7 de junio del 2018 que modifica el manual de cartera que era del 2009. El reglamento establece facilidades de pago para los contribuyentes con obligaciones por pagar de la siguiente manera, de manera general. Para los estratos 1 y 2, en el caso del impuesto predial, si la deuda está entre 100 mil y 10 millones de pesos, tiene hasta 36 meses. Es decir, puede pagar, tiene plazo de 10 meses, de 16 meses, de 24 meses, de 30 meses, de 36 meses. Es decir, todos tienen hasta 36 meses, pero lo puede hacer en 10, 16, 24 y 30. Y dependiendo del deuda, dependiendo del estrato, arranca el valor del aporte. El estrato 3, 4, entre 300 a 20 millones en adelante y el estrato 5, 6, entre 1 millón a 50 millones en adelante. ¿Entendido? Es decir, aquí hay una alternativa que le da 3 años para que todos estos morosos hagan un acuerdo de pago con el distrito y se pongan al día. O nos pongamos al día. Impuesto de industria y comercio. Para personas del régimen simplificado, pues tienen de 100 mil, de deuda de 100 mil a 10 millones en adelante, también tienen hasta 36 meses. Y los privantes pueden tener alternativas de 3, 6, 12, 18, 24 meses, hasta 36. Y para el régimen común, con deudas entre 1 millón y 50 millones en adelante, también hasta 36 meses, con meses de 3, 6, 12, 18, 24 y 36. Lo mismo pasa y sucede para deudas de alumbrado público, con deudas que van de 100 mil a más de 10 millones de pesos y multas de tránsito. Es decir, es la oportunidad para todos los infractores morosos en tránsito para que se pongan al día. También tienen hasta 36 meses. Toda una alternativa y facilidades para que los samarios puedan acudir y hacer sus acuerdos de pago. En el caso de las multas, con deudas entre 100 y 10 millones de pesos en adelante. Los contribuyentes a los que se le haya iniciado cobros coactivos, en el caso de los que ya están inmersos en cobros coactivos, que suscriban acuerdos de pago por concepto de impuesto predial y sobre tasa de medio ambiente, industria y comercio, alumbrado público y multas de tránsito, deben realizar un abono inicial que se encuentra entre 20 y 40%. Es decir, para quienes ya están inmersos en el proceso de cobros coactivos, deben refinanciar ese acuerdo de pago, pero haciendo un abono que iría entre 20 y 40%. Y también los mismos 36 meses. Y también los mismos 36 meses para el restante. O meses anteriores, si quieres. Entonces, no solo estamos notificando a 100.700 contribuyentes a que hemos iniciado procesos conducentes a recuperación de una cartera que ronda los 220.000 millones de pesos, sino que además también hemos dado unas facilidades para que todos se acerquen a las diferentes unidades de la alcaldía dependiendo de su deuda y a dar acuerdo de pago. Unos irán a Hacienda, otros irán a Hacienda, a hacer un acuerdo de pago lo que tiene que ver con tránsito. Pero además, en aras de facilitar y ayudar a todos esos morosos, estamos presentando un proyecto de acuerdo al Consejo, el día de hoy, que pretende darle alternativas y descuentos, sobre todo en intereses, que es lo que la ley nos faculta. Entonces, el distrito radicó, o estamos radicando ante el Consejo, un proyecto que evoca descuentos en el impuesto predial de los intereses moratorios, de industria y comercio, alumbrado público, vehículos, descuentos de vehículos, y multas de tránsito. El descuento que corresponde al año 2015 y anteriores según las siguientes condiciones. Es decir, este descuento solo es del 2015, liquidado 2015, 2014 y 2013 para atrás. ¿Ya? El acuerdo está de la siguiente forma. Quien esté al día con la vigencia 2018, o sea, quien esté al día, porque pagó este año la vigencia 2017, podrá acceder a un descuento de hasta 70% en los intereses. Quien venga a pagar entre julio y agosto. Es decir, si yo vengo, me pongo al día y pago 100% en mi 2017, puedo acoger el descuento de 70% de la deuda 2016 para atrás. Si vengo en julio y agosto, pero si no vengo en julio y agosto, sino que vengo en septiembre y octubre, me pongo al día con mi impuesto 2017, ahora en 2018, porque no paga año vencido, me puedo acoger hasta el 40% de descuento en las vigencias anteriores. Y si me pongo al día, entre noviembre y diciembre, me puedo acoger con el 20% de descuento de los intereses moratorios del 2016 hacia atrás. Si no estoy al día en el 2018, no tengo cómo estar al día en el 2018, pero quiero sanar mi deuda del 2016 hacia atrás y vengo y hago pago en que el mes de julio y agosto recibiría un descuento del 50%. ¿Cierto? De los intereses. De los intereses. Si vengo entre el mes de septiembre y octubre y dejo mi deuda del 2017 ahí porque no tengo pagada, pero quiero sanar mi cartera del 2016 hacia atrás, tengo un descuento del 25%. Y si vengo entre diciembre, noviembre y diciembre, dejando mi deuda 2017 quieta y no tengo para pagarla, pero quiero recordar que deuda vencida tengo un descuento del 10%. Eso es sin acuerdo. Esto es con acuerdo. Con acuerdo. O sea, ¿no ha dicho? ¿Qué más quiere? ¿Quién quiere engaña? Bueno, y en la página de la alcaldía vamos a circular un instructivo para facilitar el dominio de todas estas fechas, la facilidad del pago y lo que el acuerdo va a traer. Ahí está cómo se liquida el impuesto y todo el tema de trámites y servicios. ¿Qué pasa para aquellas personas que no pueden y que no se acogen a todas estas facilidades? Bueno, como te diría, en inicio nosotros, es decir, al haber hecho las notificaciones ya la ley misma nos da un tiempo para adelantar los procesos o las etapas procesales conducentes a llegar a la recuperación de la cartera o del recurso. Entonces, tenemos un tiempo para hacer efectivo el mandamiento de pago. Le damos un tiempo. Pasado ese tiempo, si la persona no paga, procedemos con embargos y pasado o en ese proceso de embargos del bien o de las cuentas, pasado un tiempo pasamos a la fase de remate donde lo rematamos, se vende y el distrito asome su deuda, la cartera o lo que le debían al distrito y el excedente se le consigna al propietario en la cuenta que se define. ¿Qué son para el necesito de recaudar? Tenemos una meta de recaudar este año de por lo menos 70 mil millones de pesos adicionales a la cartera corriente. ¿Qué son? Lo mínimo, ojalá podamos recaudar los 220 mil sería estupendo porque con eso podríamos financiar y cubrir parte del déficit que se ha acumulado por años y que seguramente va a llevar también unos años a resolverlo. Tiene que ver con el déficit en materia de infraestructura de servicios públicos en mejoramiento de la infraestructura pública de salud de la infraestructura pública educativa el déficit en espacios públicos para la recreación galúdica en los barrios como ampliar la red de parques por ejemplo seguir dignificando los barrios a través de la pavimentación titulación y pavimentación cuarto podríamos hacer inversiones que tienen que ver con fortalecer la institucionalidad sobre todo en áreas estratégicas como planeación y el instituto de turismo o el instituto de porco en fin o sea recursos necesitamos para muchos temas pero es para efectivamente cubrir todas esas demandas que hoy tienen los amarios nosotros por ejemplo no hemos tenido recursos para tratar de buena forma a los animales que están en vida callejera o para tratar a los habitantes de calle o para poder construir más centros de referenciación para el emprendimiento y la oferta social o más centros de vida para los adultos mayores vamos a inaugurar uno pero la ciudad necesita por lo menos tres más y así sucesivamente